¡Hey! ¿Qué onda que mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal y ¡a bailar chingao! ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Blom Y arriba el norte chingao ¡Ay! Pues se nos viene la Navidad gente bonita, se nos vienen los tamales, los recalentados Y lo más importante, se nos vienen como 15 kilos de puras lonjas Así que ¿de qué hay que hablar hoy o qué? El día de muertos, esta tradición en la que honramos a nuestros seres queridos que lamentablemente pues ya no están con nosotros ¡Eh! ¡No es cierto! ¡Te la creíste güey! ¡Te la creíste! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mucho pedo! Pues hoy hablaremos de la Navidad, pero no de una Navidad cualquiera La Navidad que se vive en el 2016 Que precisamente estando en el 2016 no entiendo por qué rechingados todavía sigo viendo carros en la calle Con pinches cuernos y nariz de Rodolfo el reno ¡No! ¡Ah! ¡Eh! Ponerle un cuerno en cada puerta y amarrarle con un cincho a la nariz roja en la parrilla del carro o camioneta Es la manera más extrema de gritarle a los cuatro vientos que eres un pinche naco Aparte, no me imagino el papá todo emocionado y llegando con los niños Y diciendo Miren niños, asómense por la ventana, miren quién llegó ¡Oh! ¡No es la camioneta! ¡Llegó Rodolfo el reno! Quedó bien bonito, ¿verdad? ¡Quedó bien padre! ¡No mames papá! Eso ya pasó de moda hace como 10 años Por esas chingaderas que solamente tú haces Es que mi mamá te dejó y que nadie te quiere, pendejo ¡Ey, ey, 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 ey! Tranquilo, viejo Pero bueno, la Navidad que se vive en el 2016 La cual es una Navidad moderna ¿Moderna, Héctor? ¿Moderna? O sea que te refieres a que la navidad de ahora ya no es como antes, ahora es moderna Es una navidad moderna ¿Por qué? Porque pues ya no es como antes y es muy cierto una imagen que leí en Facebook Antes teníamos a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, a nuestros primos Ya en mesa llena de comida, todo era amor, todo era paz Antes éramos ricos y no nos dábamos cuenta Ahora, que chingados Ahora aunque se junten todos en la casa de la abuela Ya no hay convivencia, ya cada quien está en su pedo enriatado en el celular Está el típico tío que se la pasa enseñándole a todos memes bien culeros para que se rían Miren, les voy a enseñar un meme que me da mucha risa y estoy seguro que ustedes también se van a reír mucho Nada más que para podérselos enseñar necesito que ustedes, alguien, alguien ¿Quién va a ser el valiente que me va a preguntar qué le regalaste tío a tus hijos esta navidad? Alguien pregúnteme por favor A ver tío, este, ¿qué le regalaste a tus hijos esta navidad? Hay muchas cosas Ya han visto el video, ¿verdad? Es de un jotito que le gusta a menudo Mira, déjame te lo enseño para que le entiendas el chiste Espérame, déjamelo buscar Y así se la pasa toda la noche enseñándoles memes y pendejadas que ni al caso Con tal de no estar hablando, interactuando con los demás Y también nos faltan las típicas primas sangrones que se la pasen criticando el Instagram de la otra prima que les caga Y son de que Wey, no mames, que oso con el novio de Martina, ya lo viste, wey, está horrible Ay, wey, deja todo el novio, wey, o sea, ya viste el pack de Martina, wey Un amigo de la escuela, wey, me lo mandó por WhatsApp Ay, no, wey, no, no, horrible, wey, o sea, se le ve toda la celulitis, wey O sea, chingo de estrías, eh, que, o sea, wey, que asco, o sea, o sea, no, wey, o sea, wey, eh Total, que toda la noche nomás se están echando mierda entre todos ¿A poco no chingas? ¿A poco no? Díganme, sí, chingados que no Ahora, aparte de lo que lo hace una Navidad moderna Es que no sé si yo he sido el único que se ha dado cuenta que estoy seguro que no Pero hoy Facebook convierte la Navidad en una guerra de egos muy cabrona Últimamente todos mis contactos del Face se han casado Entonces es la primera Navidad con su esposo, con su esposa Llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de alegría Y todas esas pendejadas que hacen las parejas felices Y pues llega la hora de poner el pino de Navidad ¡Hombre, el pino! Antes cuando éramos niños poníamos el pino de Navidad Con la esperanza de que Santa tuviera un lugar donde poner nuestros regalos Y lo adornábamos bien culero Pinches esferas ni combinaban Media extensión de luces, de colores, estaba fundida Tenía música de reggaetón No, 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 un cagadero Pero ahora no, hombre ¡Cállate el hocico! Poner el pino de Navidad es un arte Es tu manera de demostrar en Facebook que tus gustos en decoración son los mejores ¡Eres la mera paipa! Y si no vales madre para adornar, no hay pedo Contratas a un pinche decorador profesional para que te ponga un pinito bien mamalón Y le dices a tu marido Amor, ya hay que poner el pinito Tenemos que lucirnos gordos O sea, nuestro pino tiene que ser el más huge El más hermoso, el más perfecto de todo el mundo y de todo el Facebook, ¿ok? Mira, estuve viendo varias decoraciones en Pinterest y la verdad es que están súper hermosas Y ve, ya estuve checando precios de los arbolitos porque sabía que yo me iba a adelantar a ti Estuve checando los precios y mira, vi este arbolito de 4 metros y medio de alto Está súper huge, está perfecto, está enorme, puede caber perfectamente en nuestra sala Y las esferas, las esferas no te preocupes, gordos, ya las compré Las compré en Amazon, no las van a mandar desde Italia Llegan el jueves Y están súper hermosas porque aparte de que están hechas a mano No tienen gluten, son sugar free O sea, están perfectas, gordos Estaba pensando también, no sé, no sé qué opinas tú En ponerle unos listones alrededor Por eso en la historia no te preocupes Los listones los consigo un parisina Y también pues en la punta del pino la estrella que le quiero poner es una foto de Jenny Rivera Porque tú sabes que para mí ella siempre va a ser una estrella que nunca va a dejar de brillar ¿Cómo ves, gordos? Total que gastan entre 8 a 10 mil pesos en un puto pino Y ya que lo ponen, no, 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 es una chulada Adornado completamente Todas las esferas estratégicamente y geométricamente acomodadas para que sea un pino chingón Mamalón De tanto adorno que tiene no le queda ni espacio para acomodarle las cartitas a Santa Ni una esfera más le cabe al pobre pino Pero eso sí, una lucecita más, una esfera más y ya sería un pinche pino naco, no mamen Y pues llegan tus sobrinos y, ah, ven tu pino mamalón Wow, tía, está bien bonito tu pino, ¿lo puedo tocar? No lo toques, pendejete, que no ves que me tardé un chingo acomodándolo para que caiga perfecto Para que tú vengas a hacer tus desmadritos aquí No quieres que le dé el aire al pobre pino, es más, no quieren ni que lo volteen a ver Y suben la foto al Facebook Ay, no, me quedó hermoso, me quedó perfecto O sea, Jennifer, te la mamaste, güey O sea, te quedó hermoso, güey Ya le quiero ver la cara a todas las envidiosas de mi face Esa mera La voy a subir, ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? Ya sé, ya llegó la Navidad a la casa de la familia del Real Torcido Hashtag Santa ven a nosotros Hashtag Primera Navidad juntos Hashtag siempre felices Y todas las amigas descaceradas en chinga comentar Ay, amiga, no, te quedó hermoso Súper bonito tu pino, amiga, me encanta Y se te sube bien cabrón, tanto que hasta te pones a criticar a otros pinos Ay, mira, amor, el pino que puso la Britney está súper horrible O sea, qué naco quedó, ¿verdad? O sea, qué hueva que no tengan bonitos gustos Ella y su esposo, ¿verdad? O sea, qué puto oso, güey Naco, güey Y está chingón Y eres súper feliz Hasta que veas la foto del pinito de esa amiga que te caga Y lo peor de todo es que el pinito está más bonito que el tuyo Cam, el mundo se te viene abajo Su foto tiene más comentarios, tiene más likes Y tu orgullo y tu ego se lo está robando esta pendeja Pero pues ahí vas tú y como quiera le comentas Ay, mira, tu pinito Qué bonito te quedó Casi tan bonito como el mío Porque el mío es el más bonito El mío es el más hermoso y el perfecto Que les quede claro, pinche gente pendeja Pero está bonito Felicidades Hipócrita de la madre Pero bueno, mi gente bonita Y como les decía que esta Navidad es moderna Porque como ahora también ya casi todos tienen bebés Les hacen sesiones de fotos navideñas a los chamacos Y las suben al Facebook, al Instagram Pinche huerco de seis meses todavía con la cabeza caída Así no se puede ni enderezar Pero pues lo visten de duendecito Y le ponen un gorrito navideño Ay, cotita Y todas en los comentarios Ay, amiga, qué hermoso se ve tu baby Ay, felicidades Miren ver que ustedes les pongan comentarios De que qué hermosa familia Que mi hijo es perfecto Que tu pinche pino es el mejor Cosas que les levanten el ego Y ya Esa es la pinche Navidad moderna La del 2016 Puras pendejadas Pinche Navidad, cabrón, eh ¿Cómo has cambiado? Antes eras chida, güey Antes Ya no Pero bueno, mi gente bonita Hasta aquí el video de hoy Y tú dime aquí en los comentarios ¿Cómo celebra la Navidad? ¿De la manera antigüita? ¿O ya tienes una Navidad moderna? Pero bueno, mi gente bonita Si te gustó este especial navideño Deja tu comentario acá abajo Si no, ya sabes que también Regálame un like en este video Por favor, dale like a este video Dale like para que llegue más gente Y así Póngalo en sus favoritos Y pues compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook En tu Twitter En tu Instagram En tu Vine Snapchat Y pues suscríbanse en el botoncito de aquí abajo Donde dice suscribirse O aquí Aquí Merongas te puede suscribir también Pícale aquí Y pues también recuerden activar en la campanita Que está aquí abajo Las notificaciones de mi canal Para que te lleguen antes que a cualquier persona Las notificaciones de cuando suba un nuevo video Pero bueno, mi gente bonita En estas fiestas decembrinas Y en estas posadas Y en todo el pedo Les deseo unas bonitas fiestas Les deseo que tengan paz, tranquilidad Y todo lo más bonito Y pues muchas gracias a todos por el apoyo Los amo con todo mi corazón Y gracias por estar aquí para mí siempre Así que cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Y les deseo al mejor de los éxitos Y pues mi gente bonita Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que el mejor regalo Que podrás dar hoy y siempre Es un amor sincero Bye Las amo Hijo y Espíritu Santo